hola hoy vamos a trabajar en esta cortadora de césped que no quiere funcionar es una kraftman modelo m110 con motor bricks and stradon y ya le hemos cambiado la bujía por una nueva y limpiamos el carburador a fondo pero aún así no funciona así que hemos decidido reemplazar el carburador por uno nuevo genuino de la misma marca comenzamos retirando el protector del filtro de aire y desmontamos el filtro lo chequeamos y podemos ver que aún está en buenas condiciones vamos a desmontar el soporte del filtro de aire que da acceso al carburador debemos retirar cuatro tornillos dos de 7 milímetros y dos de 8 milímetros al retirar el soporte vamos a desmontar la manguera de la toma de aire procedemos a desmontar la línea de gasolina de entrada al carburador conectada al tanque de combustible utilizamos un recipiente para colectar el combustible depositado en el tanque y evitar que se derrame retiramos el carburador tirando con cuidado para desmontarlo del conducto hacia el motor esta operación requiere de poca presión a continuación desinstalamos las líneas de aceleración y el lavador que operan la mariposa retiramos el cover superior para tener acceso al tanque de combustible vamos a desmontar el tanque de combustible para hacerle una limpieza profunda ya que muchas veces que falla el carburador es debido a la presencia de pequeñas partes sólidas en la gasolina que obstruyen los conductos del carburador de esta manera eliminamos cualquier rastro de una gasolina contaminada vamos a utilizar un limpiador de cuerpo de aceleración y toma de aire que tiene propiedades para también limpiar y eliminar las suciedades presentes en el tanque y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.